Bueno, pues para los que querían ver el motor, la escalera está totalmente integrada ahí. Mirad. Esta palanca se tira para abajo. Cae todo esto. Y aquí aparece la escalera. Vamos para arriba. Así. Y aquí es la plataforma. 1.200 y pico litros de gasoil. Depósito de urea. Depósito de aceite hidráulico. Esto más esto. Ya no tiene dos circuitos independientes, sino que caja de cambios principal y depósito comparten el aceite. Ahora os enseño el motor, pero de camino subimos a la tolva. Ahí la tenéis otra vez. 16.500 litros. Bueno, y aquí tenemos un variador. Y dos variadores. Tiene un tercero. Ese es para todo lo que es la garganta y el corte. Ese es el variador de los rotores. Y abajo hay otro variador para el soprador de limpieza. A ver el motor. Venga. Abrimos esto. Y aquí tenemos el 13,6. 800 caballos. Y empuja a 950. Tiene de serie el CleanFix. Estas aspas, dependiendo de lo que necesiten, se van poniendo así o así. Cuanto más angulada se pongan, pues más carga y más aire va a cubicar, más potencia necesita. Si ya tiene la temperatura ideal, pues se ponen, vamos a llamarlo en modo bandera, cubican menos aire y consumen menos. Y también tienen la particularidad de girarse completamente para soplar hacia afuera y limpiar la pantalla rotativa. Y los radiadores es muy, muy efectivo. Y hay muchos tractores de diferentes marcas que ya lo tienen. Y este es el corazón. Yondir. Dos turbos. Principal y secundario. Ya no hay geometría variable, sino que este. No se ve porque está tapado, pero tiene wastegate. O sea, tiene una membrana que abre una ventanita para que deje de empujar. Si veis todo desde aquí, es impresionante lo ordenado. Y lo canalizado y lo atado que está todo y lo bien que va todo por su sitio. Venga, hasta luego.